¿No crees que no me acuerdo cuándo estuviste conmigo? ¿No crees que no me acuerdo cuándo estuviste conmigo? Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando ¿Por qué lo que prometiste aquí lo sigo esperando? Si me hubieras aceptado, no me hubieras en la calle No me hubieras tropezando, dándole lástima a nadie Si me hubieras aceptado, no me hubieras tropezando Contigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Tal vez estabas delirando o aún lo sigues pensando ¿Por qué lo que prometiste aquí lo sigo esperando? Si me hubieras aceptado, no me hubieras en la calle Si me hubieras aceptado, no me hubieras en la calle Si me hubieras aceptado, no me hubieras aceptado